Hola Lulucheras y Lulucheros, bienvenidos de nuevo a LuluchyTV Este es el canal que te enseña a hacer recetas al alcance de todos El día de hoy te voy a hacer una receta que esta fabulosa ¿Y que receta vas a hacer Luluchy? Pues el día de hoy te voy a hacer un pescado al culo El pescado no va a ir solito, va a ir acompañado del burro marico que le voy a incorporar Así que quédate hasta el final y no te vayas que enseguida comenzamos Bienvenidos a tu canal LuluchyTV Donde te enseño a hacer recetas al alcance de todos Además te muestro algunos lugares para visitar Ya sabes suscríbete y déjame un like Esta receta es tan pero tan fácil de hacer que prácticamente si tienes todos los ingredientes a mano Solamente vas a armar Vamos a comenzar por el pescado, mi pescado es congelado porque es del barato Tampoco quería usar un pescado fresco para ello Y bueno le voy a quitar el plástico y voy a buscar una tijera Bueno le he quitado del plástico, no te iba a aburrir contándote como estoy cortando el plástico Y además no le iba a hacer publicidad a la marca de pescados que he comprado Bueno tenemos el pescado que está congelado, bueno ya está descongelado Por algún motivo que desconozco el pescado congelado por lo general se desarma muy rápido Es pescado que bueno que como viene ultra congelado pues no sé si las partículas que entran de agua Hacen que nuestro pescado, fíjense esto como está aquí un poco doblado En fin, a lo que voy es que vamos a cortarlo a la mitad solo y que este pescado lo tenemos que agregar de último ¿Por qué? Porque si no se nos va a desarmar Entonces lo voy a cortar a la mitad, esto es simplemente pues para que rendirlo o como lo quieras llamar Entonces aquí tenemos los trozos de pescado que va a ser de último Ahora bien vamos a cortar dos champiñones estos champiñones Uy que se me va la voz, estos champiñones los tenía por allí así que es opcional no tienes por qué agregarlo si no quieres Pero en mi caso yo los voy a agregar, los voy a cortar en laminitas Y además de los champiñones voy a cortar jengibre, bueno rallar más bien, ajo y tengo por acá media cebolla Vamos a empezar, bueno antes del ajo y esto, más bien vamos a cortar media cebolla La cebolla también es opcional, yo la tenía abierta y la quiero usar para sacar un poco de en medio Y simplemente la voy a rebanar, la voy a rebanar en finas tiras, así Esto es a gusto, recuerda cuando se vaya a sofreír la sartén pues se va a quedar con mejor sabor Mira también la voy a cortar aquí un poco a la mitad para que no estén tan grandes estas tiras Y así queda un poco más chiquito y esto lo voy a agregar aquí con mi champiñón Ahora si vamos con el ajo El ajo simplemente le vamos a quitar la... esto lo vamos a... el ajo y el jengibre lo vamos a rallar Y esto lo voy a rallar por este, no lo voy a rallar por este que es muy chiquitito Quiero que se sienta un poco el sabor, o sea que si lo rallo en el otro pues casi no lo voy a quitar las cosas Y ya te digo, simplemente lo vamos a rallar y esto prácticamente está para armar Y el jengibre que no se te olvide también Te voy a hacer un resumen de los ingredientes que tengo aquí Tengo el pescado, tengo unos palitos de surimi, tengo la cebolla con el champiñón Tengo mi ajo con mi jengibre rallado y tengo unas gamas Estos son berberechos, voy a quitarle la marca porque a mi la marca no me paga Estos son berberechos, esto también totalmente opcional y por supuesto sazón casero Además de esto te voy a mostrar el ingrediente principal Estos son los ingredientes principales Crema de coco y curry Voy a empezar mi preparación en mi sartén súper preciosa Porque bueno es nuevo, la verdad, costó bastante cara Pero imagino que debe ser una maravilla Voy a empezar con aceite de coco, lo tengo bastante solidificado porque lo tenía en la nevera Ostras Bueno voy a ir rascando para agregar Puedes usar el aceite que tengas, no tiene que ser el aceite de coco Este aceite de coco es gracias a mi amiga Vicky y suscriptora Que me lo ha regalado porque además de ser aceite comestible es maravilloso Vamos a empezar con el aceite de coco y la cebolla y el champi Lo vamos a saltear Uff que bien huele por favor Uff que maravilla de verdad Muy importante, vamos a saltear la cebolla Y siempre vamos a intentar que se abra un poquito esto Vamos a agregar el ajo con el jengibre Cuando esté así, bueno, que esté bien, un poco mustio le agregamos un poco de sazón casero Es opcional, yo siempre se lo agrego Agregamos las gambas En este punto podemos ir salpimentando No le sale, casi no le queda pimiento Ahí le va Ya lo único que me queda por agregar es el pescado Que es lo único que me falta que es crudo Voy a aprovechar también agregar los verbedechos, como ves esto todo es muy rápido No se falta más Y en este punto de la preparación le voy a agregar mi taco de crema de coco Yo abro la caja porque no quiero desperdiciar nada Porque se queda mucho, se divide lo que es la crema del líquido Y para no desaprovechar yo lo abro así Y para no desaprovechar yo lo abro así Y para no desaprovechar yo lo abro así Lo más importante, que es el curry, claro. Agregamos curry. Esto con amor, ¿eh? Y muy delicadamente lo vamos a remover. Para que no se nos deshaga el pescado. ¡Mmm! Esto huele a que alimenta. Y si te gusta el picante como a mí, este es el momento de agregar un poquito de pimentón picante. Uy, no voy a agregar mucho, que si no después no lo puedo comer. O si tienes como yo pastas coreanas, este es el momento. Pero Luluchi, ¿qué pastas coreanas? Uy, lo siento mucho. Gochujang. Voy a agregar un poquito porque ya tiene bastante pimentón. Y ya lo movemos así. Vamos a bajarle el fuego, por supuesto, porque está demasiado alto. Y lo vamos a tapar. Cuando ya esto esté casi listo como ahora, es cuando voy a agregar mis palitos de cangrejo. Esto es solo para darle color, con lo cual podría prescindir perfectamente de ellos. Intentaré que no se me desarmen, pero ya sabes cómo va esto. Igual que el pescado, que al final pues siempre se va a desarmar un poco. Igual lo puedes cortar chiquito y así va a estar incluido allí como si fuese los berberechos. Pero bueno, yo lo he puesto así. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y como siempre, te espero para una próxima receta en otra próxima ocasión. Gracias por ver el video.